En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron lobos, pero con su campana, su sirena Allá fueron lobos, pero con su campana, su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ajá, Chacho En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron lobos, pero con su campana, su sirena Allá fueron lobos, pero con su campana, su sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Desde el jangueo por bar El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Desde el jangueo por barrio La Cachimba se ha formado la corredera El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Chuchín y que busquen a bomberos El cuarto de nula, el cuarto de nula se quemó con fuego El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Allá fue la vela, que tremenda corredera Que viene nula por aquí, tomándose una pera El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y que llama a los bomberos, que el cuarto se está quemando Y viene nula y que está llorando El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Apaga, 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 apaga la vela Y llame a la tula, que está en la cabeza El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Oye muchachito, se volvió muy loquito Oye muchachito, se volvió muy loquito El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Oye muchachito, se volvió muy loquito Fuego, fuego Candela Fuego, fuego Candela Y se queman y se quedan Fuego, fuego Candela Por los puntos Fuego, fuego Candela Fuego, fuego Candela El cuarto de nula, el corrio Candela Se quedó dormida y no Y qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó Apagó la vela Un aplauso, un aplauso Fuego, fuego Candela